La semana anterior, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, firmó una reforma al Código Electoral que establece la reducción de 84 a 60 el número de diputados de la Asamblea Legislativa de ese país. Partiendo de ello, en Honduras se ha planteado replicar la medida bajo el argumento de reducir los gastos del Estado. Es por ello que le hemos consultado a la ciudadanía si estaría de acuerdo en que se redujera el número de diputados. Aquí les dejamos sus respuestas. Honduras, la pobreza es extrema. No podemos mantener ese sentido. Unos 60, 75 diputados para el país está bueno. Saquen a ese montón de gente que no hace nada en el Congreso, por el amor de Dios. Sería bueno que lo bajaran porque hay muchos que no están haciendo nada por su pueblo. Por las noticias que oigo, hay unos que están ahí por estar. Sí, sería bueno porque así baja un poco el presupuesto que tienen, porque tienen bastantes sueldos, sueldos elevados. Lo que producen es otro mercado. Un mercado es ahí, es un zoológico. Y entonces se está invirtiendo el dinero en nada ahí. Cada día empeoramos más. Y entonces no es posible que hagan tantos diputados y no se mire nada. Un montón de haraganes son los que hay ahí, definitivamente. Claro que sí. Se economizaría mucho. Hay muchos diputados que van a hacer nada solo a alegar y alegar. Sí, claro. Yo estoy de acuerdo. Por lo menos unos 50 deberían de dejar en el pueblo. El malestar en contra de los representantes del pueblo está más que evidenciado. La ciudadanía confió en ellos para que lucharan y propusieran proyectos en beneficio de los más desprotegidos. Sin embargo, han dejado mucho que desear. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Efraín Guerrero, les informó Lilian Flores.